Y con esas notas musicales, ustedes pueden ser inventores, compositores, cantantes, pero si no se las aprenden, no van a poder hacer nada. Tienen que aprenderse. Pues no, no son ciertos. Y con eso, ¿puedes ser compositores? Sí. Todos los compositores usan ese sistema. Los japoneses, los chinos, la música de cualquier país, se usan las mismas notas musicales. Bueno, aprendimos las siete notas musicales, casi todos de memoria. Pero es como si, le dicen que uno aprende gramática por saber los vocales. Uno aprende los vocales, pero no significa que ya sabemos todos los verbos y adverbios, adverbios y los superlativos y todo lo que es la gramática. No lo sabemos todo. Siempre hay manera que aprender. Por ejemplo, el apóstol Juan tenía una forma muy curiosa de hablarle a los cristianos. La primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13 y 14. Vamos a leer. Primera carta de Juan.